Agradezco la presencia de todos ustedes, gracias por asistir a la convocatoria, gracias por estar presentes hoy en esta sesión ordinaria de la Comisión de Servicios Médicos, Saludidad del Tierra. Gracias, regidores presentes de la Comisión, integrantes de la Comisión. Bienvenidos, sean todos ustedes, a esta mesa de trabajo, primera mesa de trabajo, con el motivo de coordinarnos todas las direcciones que están vinculadas a nuestra Comisión. Damos inicio, inacturación, siendo las 11.12, 11 horas con 12 minutos del día 19 de noviembre del mes que fue de 2021. Damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene. Le deseo el aluso de la voz al secretario técnico, a que tome lista de asistencia. Con permiso, regidora, muy buenos días. La regidora, presidenta, María Estela Ayala Alba. Presente. Síndico, Nicolás Maestro Banderos. Presente. Regidor, Ramón López Mela. Presente. Regidor, Juan Carlos. Viñadriel Salazar. Presente. Cuatro regidores presentes, presidenta. Síndico. Declaramos, con un legal, para llevar a cabo la sesión. Repito al secretario técnico de lectura la orden del día. Con su permiso, regidora. Como primer punto, del orden del día, lista de asistencia y declaración del código legal. Lectura de orden del día y, en su caso, aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Cuarto punto, informe de actividades de la Comisión y plan de trabajo. Quinto punto, intervención de las direcciones involucradas en la Comisión. Sexto punto, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Octavo punto, la asura de la sesión. Es cuanto, regidora. Gracias, gracias, secretario. Sobre todo, votación económica, compañeros de la Comisión y de Iglesia, regidores, síndico, la aprobación de la lectura de la orden del día. ¿Cuál progenitor? Aprobado por el número. Informe de actividades y plan de trabajo. Bueno, primero decirles que el motivo, como les decía al principio, el motivo de la convocatoria de cada uno de los directores que tenemos presentes en sus áreas, es porque están vinculadas a la Comisión de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene. Nos hacen falta otros compañeros que también fueron convocados, desconozco por qué no asistieron. Al igual que muchos otros que tampoco alcanzamos a convocar por parte del tiempo, pero que también están vinculados con el tema. Tal vez ustedes o alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué sí es de salud? ¿Por qué estamos convocados? Como por ejemplo, padrón y licencias de la compañera Sandra. Pues sí, sí estamos vinculados todos, porque el hecho de dar una licencia de un negocio, por ejemplo, en este caso como los giros negros, que son bares, que son lectorerías, que son este tipo de giros que sí tienen que ver con nuestra comisión, por el hecho de que hay ciertas circunstancias que pudieran llevarnos a un caso o a una situación de salud. Eso, por eso, nos convocados. En caso, por ejemplo, del maestro Carlos, que también es secretario general de Servicios Públicos Municipales, porque dentro del reglamento que confiere nuestra comisión está Guajotaro y Alcantarillado, que es un tema de salud también, igual que muchas otras actividades. Por eso es la convocatoria del día de hoy a que nos acompañen en la primera mesa de actividades con un plan de trabajo. Les solicitamos, algunos de ustedes nos pudieran traer algún listado de actividades y de plan de trabajo. El plan de trabajo de nosotros, les comento, de la comisión, o en mi caso como presidenta de la comisión, vamos con la certificación de las unidades médicas de Servicios Públicos Municipales. Esto conlleva a que tenemos que especializarnos muy, muy puntualmente, en que las unidades médicas den un servicio eficiente, eficaz, pero sobre todo con mucha calidad humana. Es un objetivo que tenemos propuesto en nuestro plan de trabajo, que ya los compañeros regidores de la comisión ya tienen en mano, al igual que esos que hicimos llegar ya por vía electrónico. Es un trabajo en el que, que pareciera poco, nada más decirlo, acreditación y certificación, pero no, esto conlleva a muchas actividades, a un proceso muy, muy puntual. Nuestro director de salud lo sabe, él también está muy atento, estamos trabajando en conjunto para llevar a cabo este trabajo, esta labor, que el objetivo sea alcanzado y no antes de un año, perdón, a no más de un año. Que este objetivo sea alcanzado para tener un servicio, como les había comentado, eficiente, eficaz, con calidad humana, al servicio de los ciudadanos. Dentro de nuestro plan de trabajo, además de esto, también es estar trabajando con cada una de las áreas que están vinculadas para poder dar un cambio, dar un giro 360 grados de un cambio en nuestro municipio, porque lo necesitamos. Nos dimos a la tarea, en un informe que quiero darles, quiero hacerles saber, nos dimos a la tarea de estar visitando personalmente cada una de las unidades de servicios médicos, de estar visitando algunas direcciones, ya las visitamos, por ejemplo, servicios médicos, por ejemplo, protección civil y bomberos, por ejemplo, seguridad pública, van dos veces que vamos a seguridad pública, porque es un asunto que, en su vinculación con nuestra comisión, es primordial, la seguridad pública. En este sentido, es lo que yo puedo aportarles como un plan de trabajo, como un informe de lo que la comisión hemos estado haciendo, y como presidenta de la comisión, seguiremos realizando día con día para llegar al objetivo, alcanzarlo, y que verdaderamente esto lo podamos transformar en un municipio de primer año. Me gustaría que cada uno de los que están presentes se pudieran presentar. Si les parece bien, yo les propongo cinco minutos para presentar el informe que pudieran brindarnos, que pudieran hacer de nuestro conocimiento para estar en el centro de todas las cosas. Gracias. Ah, perdón, 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 si es cierto. Me brinqué un punto en la lectura del acta anterior. El acta anterior ya la tienen todos los vocales de la comisión. Si ustedes dan la bien, que pudiéramos omitir la lectura. Si es de aprobarse, pues aprobarlo por la comunicación económica. Sí, otra vez por medio. Gracias. Gracias, regidores. Así le damos seguimiento más rápido al tema para poder participar todos. ¿Les parece? Compañeros, ¿les parece si les damos cinco minutos a cada uno para una presentación? ¿Puedo hacer? Sí, por favor. Sí, por favor. Empezamos del lado izquierdo, compañero. Yo vengo de representación de Réguana, el director de la institución. Compañero, en su caso, ¿trae oficio de representación? ¿Informe de actividades? Me dio algunos informes. De lo que se ha verificado, el primero de noviembre del octubre, no hay fecha. Bueno, pues si me gusta decirnos que... Bueno, de la fefatura de giros restringidos, del primero de octubre a la fecha, hemos apercibido 486 negocios y visitados 1.430 locales. Visitas de inspección 921 y reportes ciudadanos 13. A la fecha, antes de infracción, hemos hecho 60, flaturas 2 y operativos especiales 182. Estamos implementando cada fin de semana operativos para que los bares, las tiendas que son vinaterías, cierren al horario. ¿Verdad? Apenas tenemos 15 días con las actas. Entonces es lo que tenemos ahorita de giros restringidos, de vinaterías, de restaurantes, bares. Y de espacios abiertos, de reportes, tenemos 40, apercibimientos 40 también. Reportes al paso 70, sin fracciones 1. Antes de apercibimiento, 30. Pasos abiertos. Ecología y obras que es conjunto. Tenemos 93 reportes telefónicos. Reportes directos 3. En total son 96 reportes. Apercibimientos 22. Infracciones tenemos 50, que son un conjunto de obra y de ecología. Eso es lo que hemos manejado en la institución. En su plan de trabajo, ¿cómo están trabajando en los distritos al respecto? ¿Lo tienen dividido por bloques? Son por CEMPOS. Por CEMPOS. Estamos coordinados con seguridad pública. Entonces los operativos los estamos haciendo por CEMPOS. Son 8 CEMPOS. Entonces ahí cada fin de semana nos ponen de acuerdo para ir al CEMPO 1, al 2. y así estamos trabajando para revisar todos los comercios. Nada más, nada más pedirle, ¿cuál es su nombramiento compañero? Yo soy el CEMPOS. Ustedes el CEMPOS. Ustedes el CEMPOS restringidos. Nada más comisionarle, por favor, leí un recado al director. En su presencia era importante. La invitación o citatorio fue para directores, no con representantes. Si era importante que estuviera presente, le haré llegar un oficio en donde le haría algunos en el año. Ok. Tampoco en el año, pero por eso. Hizo falta el oficio. No, 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 no. Los cuales tenían una gran cantidad de errores en las personas, en los teléfonos de contacto. Ninguno de ellos contaba con correo electrónico. Ya se tiene, podría casi casi asegurar que se tiene en este momento la base de datos en un 98, 99% completa, con nombre actualizado de los directivos, directores, supervisores y jefes del sector, así como con sus teléfonos, el plantel, personal y los correos electrónicos de todos ellos. Empezamos a verificar la información que se tenía en el momento sobre lo que es el programa de Recrea. Debo de señalar que por parte de la administración anterior no me dejaron información prácticamente al respecto, por lo tanto tuvimos que escudriñar para aquí por allá. De hecho, en vivo a voz del director anterior, la bodega estaba vacía, todo se entrevistó al gobierno del estado. Sin embargo, al presentarme yo a la bodega, que está ubicada en el Comude, aquí en la Unidad Revolución Mexicana, sobre la Avenida Revolución, y sobre la Avenida Río Nilo, nos encontramos una gran cantidad de equipos, de materiales para entregar a las escuelas, cosa que no se entregó en su momento. Tuvimos que ponernos en contacto con las personas encargadas del programa, en este caso el licenciado Valenzuela, que es el encargado para Tónala, por parte del programa de Recrea, Educando para la Vida, con el cual hemos estado en contacto directo y estamos coordinándonos permanentemente para hacer entrega de los equipos. Debo señalar que todos esos materiales que están en bodega, eran o corresponden a la primera etapa del programa de Recrea, de este ciclo, de este año 2021, que se debió haber entregado en el mes de mayo, junio y julio, cosa que no se hizo. Por lo tanto, con autorización del mismo, en días pasados se entregó durante la primera semana, solamente a planteles de preescolar, a la siguiente semana. En jueves, viernes y sábado, considerando que muchos padres de familia no asistieron en su momento por causa de trabajo o tal vez por enfermedad, dado la contingencia sanitaria, entonces le citó jueves, viernes y sábado que asistieran a la bodega para recibir, se entregó una gran cantidad de paquetes, primera semana preescolar, segunda semana fue secundaria y la tercera semana fue para primaria. En este momento ya recibimos la segunda etapa, que corresponde a insumos para alumnos de primer año de preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria, los cuales este próximo lunes vamos a empezar ya con la entrega. Dado que no tenemos el personal suficiente ni vehículos, se va a cambiar la estrategia, en vez de acudir a los centros escolares, se está citando para que ellos asistan a la bodega y reciban ahí todos los materiales. Empezando primeramente con las escuelas que están alrededor de la bodega, que son las más cercanas, que no les implica mayor problema ir a recogerlas, pero a partir de la segunda semana vamos a tomar doble estrategia. Y aquí, aparte de recibirlos ahí, vamos a mandar a algunos grupos a visitar las escuelas que están más marginadas. Estamos hablando de Puente Grande, Elvado, Colimilla, incluso están más marginadas. Esa es la estrategia que vamos a tomar para poder llevar a cabo la entrega de estos equipos. Los cuales, bueno, debo mencionar que no se va a dejar ningún material en las escuelas. Lamentablemente recibimos un oficio por parte del gobierno del Estado, en el cual nos estaban requiriendo alrededor de 18 mil paquetes, cosa que la administración anterior no informó sobre esos resguardos. Y tuvimos que buscar información y nos damos cuenta que hoy en día se encuentran cerca de 8 mil mochilas en los planteles educativos, cosa que no se debió de haber hecho. Se dejaron a resguardo a los directores, pero se les solicitará uno, o que reintegren las mochilas o que nos entreguen la cantidad de comprobantes, de INES, en donde se van para la familia de recibido, cosa que nos vamos a tener que entregar al gobierno del Estado. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer porque creo que es lo conducente. Se ha tenido hasta ahorita un evento como tal, por parte de la dirección, que fue una plática con la inauguración de la Semana Mundial del Espacio, con apoyo de la Dirección de Cultura en el Teatro Tonayan. Se ha ido una pequeña plática titulada Mi Amiga la Luna, en donde se tuvo una estrella mínima de unas 50 personas. Fue una convocatoria muy rápida y creo que nos fue muy bien en ese momento. Todos los días se da atención a padres de familia, que traen diversas problemáticas, principalmente solicitudes de cambio de planteles, que ya en estos momentos estamos fuera de tiempo, ya no es momento de cambio ni de planteles ni de 10 turnos, pero todavía se reciben algunas solicitudes y tratamos de darle ese trámite siempre y cuando se pueda. Y se acceda por parte de los planteles educativos. Pero también por parte de los diferentes planteles educativos hemos recibido muchísimas solicitudes en apoyo a la poda de árboles, a recoger maleza, basura, cosa que el compañero Carlos nos ha estado ayudando muchísimo. Él ya por sí le trae mucho trabajo y todavía estamos cargando más, pero ya estamos con la indicación que me dio, en la cual le estamos pidiendo a la gente que primero hagan su trámite ante las instancias educativas también pertinentes, supervisor, jefe de sector, DERSE, educación básica, etc. Lo que es la Secretaría de Educación y hasta el último, como última instancia, vengan con nosotros. Pero que ya ellos primeramente hayan solicitado, como debe ser, con sus autoridades correspondientes. Entonces todo eso es cosa de todos los días. Se ha estado en contacto con la gente del INE para verlo referente al cabildo infantil próximamente y con respecto a la consulta que está llevándose en este momento por parte del INE. Hemos tenido reuniones con el DIP municipal. Estamos ahorita preparando un programa en coordinación con Recreafamilia del gobierno en el Estado, con Centro de Maestros de Tonalá y con el DIP en el cual detenemos que hacer una capacitación en lo que se refiere a la Escuela de Padre y Familia. No nada más de Padre y Familia, sino también de docentes, quienes por estar dando clases no pueden asistir, aunque son padres de familia, no asisten a la Escuela de Padre y Familia, entonces vamos a invitarlos. Pero hay todavía algo mejor, porque estamos buscando la manera de que esos cursos de Recreafamilia, que curiosamente son de la Secretaría, pero no tienen validez oficial, estamos buscando la posibilidad ya de ayer en la inauguración de Recreafamilia, platicé un poco con la encargada de formación, la directora de formación, para que le den la validez a esos cursos y los profesores, ahora si tengan el interés de acudir, pues esto les va a servir para su proyecto formativo. Entonces, lo que va a ser muy interesante es tener padres de familia y maestros juntos intercambiando opiniones con respecto a cómo trabajar con sus niños, tanto en casa como en la escuela. Es un proyecto que tenemos y creo que nos va a dar muy buenos los entrenamientos. Bueno, es prácticamente lo que hemos estado haciendo durante el mes de octubre, la representación del director en algunos eventos, como es en el CECITE, en el CONALEP, pero bueno, hay proyectos a realizar al futuro, bueno, también reunimos con algunas regidoras, la regidora Natalia Inmendi y la regidora. No, creo que hay con el regidor de educación con la cual les estuvimos ya platicando. Como les mencionaba, entonces se va a hacer entrega próximamente la segunda etapa, a partir del próximo lunes ya se están notificando los directivos para que avisen a padres de familia y puedan acudir a recibir sus paquetes. Entonces, lo que se viene para el próximo año, que tenemos proyectado para el próximo año, bueno, los programas permanentes con respecto a la atención a los jóvenes en los centros escolares, con temas como embarazos adolescentes, adicciones, bullying. De hecho, al tiempo tuvimos una reunión con las personas de esta fundación Vida Sin Drogas, en la cual traen un proyecto muy bueno que posteriormente ya se está empezando a trabajar para directamente en los centros escolares, principalmente en secundaria, empezar a trabajarlos. La dinámica que queremos tomar con este proyecto es de forma inversa. Esto es, en vez de que venga el proyecto del gobierno del estado hasta el gobierno municipal y ahí al centro escolares, que salga como una misma necesidad de los jóvenes. Ir a platicar con ellos, primeramente con los maestros de los centros escolares de educación secundaria, platicar con jóvenes de tercer año principalmente, para que ellos vayan pasando la información al segundo y al primero, pero que salga de su necesidad y de ahí salga hacia la comunidad. Creo que el proyecto está muy ambicioso, parece que va a dar muy buenos resultados, esperamos que así sea. Estamos, como mencionaba, con la entrega de los insumos para el programa de Recrea, las actividades que, bueno, ahorita están suspendidas, las de Independencia, Revolución, bueno, en este caso Revolución, están suspendidas. Las de Independencia también están suspendidas ahorita de momento. Estamos ya trabajando sobre lo que es el Consejo de Participación Social en la Educación, que ya debía de haber estado establecido y no se ha hecho, pero ya estamos trabajando y yo creo que en la siguiente semana estaremos completando. Bueno, tenemos próximamente, acabo de platicar yo con la gente de Gobierno Digital, tenemos la intención de crear la Televisión Educativa Tonalteca, haciendo uso de las redes sociales de YouTube y de Facebook, y con invitación a maestros de inventos de niveles educativos, grabar una serie de videos, permanentemente, en la cual ellos o demuestran un experimento, o hacer una pequeña clase, alguna explicación, si grabar de vista alguna persona, algún personaje de la comunidad o especialista en algún área, pero todo esto para tener un canal a través de Facebook y de YouTube con material educativo para todos los niveles educativos. Estamos hablando pues con la primaria y secundaria, incluso hasta el nivel medio superior y superior. Bueno, seguimos con lo que son las visitas a talleres artesanales, a partir de enero, vuelvo a repetir, las visitas a museos y recorridos para que los niños conozcan la historia de Tonalteca. Compañero, nos cargamos un poquito de tiempo porque vamos a aparecer más compañeros, por favor. Y bueno, así que lo que me faltaría mencionar nada más referente a ver con todo, becas. Hay una gran cantidad de becas, las cuales la gente desgraciadamente no está enterada. Nos encontramos que en este momento aproximadamente 10 becas que los niños de educación básica pueden escuchar de ellas. Otras 10 becas más o menos para educación medio superior y alrededor de 8 becas para educación superior. Entonces hablando, hay becas que son a favor de personas, por ejemplo, hijos de militares en activo o guarda de servicio o caídos. Igual policías, también hay becas para ellos. Hay becas también para los familiares de personal médico que también lamentablemente han fallecido. Hay una gran cantidad de becas, no nada más la Vento Juárez, no nada más las becas Jalisco, hay varias becas que la gente lamentablemente no sabe de ellas. Y hemos de darle difusión a través de los correos electrónicos de los directores, supervisores y jefes del sector. En todos los planteles educativos. Excelente. Creo que esa es una de las bases que debemos de tomar todos en todas las áreas. La difusión. Los ciudadanos no están informados y los que están informados están mal informados. Entonces creo que hay que reubicar toda esa información y hacerse la ayudar a los ciudadanos. Muy importante. Si me permite le ayudar a comentarle que yo siempre me he manifestado como una persona de puertas abiertas y comunicación abierta permanente y hacerse manifestar con todo el personal educativo del municipio. Y eso sería así. Sí, gracias. Excelente. ¿Alguien viene en representación de seguridad pública? Sí, adelante. Sí, nada más agradecer al área de Inspección y Vigilancia y el área de Educación, Presidenta, para hacer una moción de procedimiento, aparte del tiempo que nos da. Pero, digo, es valiosísima la información que nos entrega, agradecidos con la Dirección de Educación, con la Dirección de Inspección y Vigilancia, pero creo que el tema de la comisión es el tema de salud y saludabilidad e higiene. Entonces, sí nos interesaría, digo, no es limitativo que cada quien pueda dar la información que pueda entregarnos, pero creo que el tema que nos ocupa la comisión es muy interesante. El tema no solo de salud, que creo que ahorita el director nos podrá explicar el tema de salud. El tema de saludabilidad e higiene en los planteles educativos, por ejemplo, es un tema muy valioso, ¿no? La prevención del dengue, de los recipientes de agua, la poda de árboles, la limpieza de andadores, de caminos, de arroyos. O sea, el tema principal, pues, de esta comisión es el tema de salud, saludabilidad e higiene. Creo que el tema de salud es muy específico, casi todos nos vamos por el tema de la salud, pero la otra parte de la saludabilidad e higiene, que creo que también se da en los giros, en los negocios, en los restaurantes y todo, más hoy en tema de pandemia, pues, el cumplimiento con las medidas de seguridad sanitaria, el tema de la prevención, inclusive de las adicciones, del alcoholismo, de muchas cosas que se ciñen al tema de esta comisión, pues, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque no queramos escuchar el resto de la información, que para nosotros es muy valiosa, pero sí resaltar que el tema de la comisión se inscribe, pues, a un tema específico que es la salud, la salubridad y la higiene, pues, ¿no? Esa era la observación, nada más. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, regidor. Exactamente es correcto. De igual manera, de mi parte, agradecerles a todos su presencia. Igual, en algunos sentidos es importante que fluya la información, sobre todo el trabajo que ustedes están realizando, porque si bien es cierto, un trabajo no informado es un trabajo no realizado, y recuerden que ustedes tienen unos manuales y que igual tienen que establecer sus planes de trabajo, pero de igual manera, en el mismo sentido, nos interesa mucho el tema de la prevención, en el tema de la salud, en el tema de la salud, en el municipio y todas las dependencias educativas, deportivas, los centros de comercio, los bares, todo, y que surja realmente un proyecto integral y que podamos tocar las puertas a las instancias del gobierno del Estado, incluso federales, para poder presentar y que en todo caso puedan atender de manera puntual estas instancias del gobierno del Estado. Les pongo un ejemplo. Yo creo que muchos de ustedes hemos recibido ya atención ciudadana la necesidad de poder, el tema del dengue, el tema de salud, de poder, ¿cómo se dice?, de hacer algunas áreas del municipio las formidaciones correspondientes. Eso yo creo que es importante que podamos hacerlo en aras de atender a la ciudadanía de Conalá y en aras de que realmente presentemos como municipio proyectos integrales, insisto, integrales, que todos estemos vinculados y que podamos lanzar a las instancias del gobierno del Estado de la Federación, así que no queden acciones aisladas y que eso no pueda permitir desde la parte ejecutiva que competan al presidente, pero que lo dotemos de todo este material para poderlo, insisto, se plasmen en un proyecto y tocar las puertas de las dependencias. Y de igual en el sentido de checar los tiempos para que todos tengan la oportunidad de poder manifestar el tema de la prevención, salud y higiene. Muchas gracias, síndico. Efectivamente, así como lo dicen los compañeros, hay que ser más puntuales en el tema que nos compete. Es enriquecimiento, de hecho, por eso se los pedimos en su momento a los compañeros de la comisión, les haremos llegar su informe o su plan de trabajo, vía electrónica o por escrito, se los haremos llegar para estar todos en el mismo contexto. ¿De acuerdo? Bien. Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza Mendoza, soy el director de Servicios Lédicos Municipales. Para abreviar un poquito en tiempo, vamos a hacer nada más un resumen, traigo un resumen de las tres unidades que tenemos, tanto el centro como el norte como el sur. En el caso de la presbítero Rafael González González, que es la del centro, mejor conocida como la del Cerrito, tenemos atenciones brindadas en total 2.649. Voy a mencionar de una por una en este caso, urgencia 621, consulta general 136, ortopedia 45, dental 36, psicología 3, ginecología 5, certificados médicos 384, nacimientos 3, defunciones 6, autoagresiones 10, choques 35, volcaduras 1, atropellados 22, heridos por arma de fuego fueron 7, heridas por arma blanca 15, agresiones 54, violencia intrafamiliar 25, quemaduras 9, caídas de moto 24, picaduras de la cara 44, electrocutados 2, intoxicados 18, localizaciones de familiares 15, resguardos de pertenencias 1 y estudios subrogados son 20. Casos especiales 108, en total 2.649. Dentro de ellos también estamos haciendo de esa misma unidad radiografías de la unidad médica norte, que es la que tenemos también servicio de urgencias, es urgencias 368, consultas generales 193, certificados médicos 69, nacimientos 7, tenemos más nacimientos por aquel rumbo, defunciones 3, autoagresiones 3, choques 13, atropellados 4, por arma blanca heridos 3, armas de fuego 6, agresiones 16, quemaduras 6, caídas de moto 8, picaduras de la cara 23, intoxicados 4, aplicaciones de medicamentos directos por petición de los mismos usuarios 6, localización de familiares 3, partes médicos de lesiones 48, retiros de punto 5, estudios subrogados 214, en total 902. En el caso de la unidad norte, pues ustedes saben que nada más está dando servicio de consulta externa, traemos consultas generales 58, certificados médicos 26, quemaduras atendidos por quemaduras nada más 1 y retiros de punto 2, en total 87 personas atendidas. En cuanto a lo que se refiere de lo que estamos haciendo como programado ya para que las cosas funcionen de mejor manera en lo que es servicios médicos, estamos haciendo ya el trámite de los cambios de responsables médicos, yo espero tenerlos a finales de diciembre, a principios de enero, el cambio, lo que nos detiene un poquito son, no lo va a creer, pero los planos de las unidades, autorizados y actualizados, que no están actualizados ni autorizados. Y precisamente ese otro tema lo necesitamos para el aviso de funcionamiento, el funcionamiento de las unidades. El aviso de funcionamiento, quiero aclarar que nunca sea atendido de las unidades, desde que nacieron, no hay aviso de funcionamiento, solamente hay responsables sanitarios. Y de ahí, como otro panorama que estamos manejando, precisamente es ver el panorama hiperhidmiológico del dengue, el panorama del COVID, que lo estamos viendo con la región sanitaria, que no veo que esté por aquí en Madrid, no vinieron, los estamos checando y pues es todo el tema que estoy presentando. Felicitarte Rafa, la información muy concisa. Primero una duda, director, sobre el tema de la zona norte, vemos que el número de casos atendidos por picadura de Alacrán, tanto el centro como el norte, falta. Nos preocupa el tema de la zona sur, donde no hay números, me imagino que es porque vienen hacia acá. Y es un tema que me imagino que ha de ser más grave todavía en la zona sur que en la zona norte. ¿En la zona sur qué tenemos? ¿En la norte o en la zona de Alacrán? En la zona sur sí hay. En la zona sur, en Pajarito. Ah, ok. En Pajarito sí hay. Fueron 23 y aquí en la zona norte, digo, aquí en el centro. Sí, en la zona norte es donde no. Ah, ok. Donde da el servicio en la zona norte. Sí, la interpreté que en la zona sur era donde no tenés, pero es en la zona norte. Sí. Y bueno, en la zona norte creo que ya se abre, a partir de ayer se aperturó la unidad de emergencias, ¿no? Sí. Solamente unidad de emergencias, pero de todos modos los servicios se están derivando al sur o al centro. O al centro. Y todavía no hay servicio de emergencias ahí. Solamente es la presencia de las unidades. ¿Era la duda, Rafa? No tenemos personal para hacer esas unidades. No, solamente es presencia de unidades en la zona. Eso es lo que se me hizo extraño, que se diera como una publicación, que realmente no es, no tenemos servicios. Solamente la base. Solamente es la base, señor, como la base. Nada más que creo que no se explicó muy bien ahí en el respecto. Sí, la duda de la aplicadora del acrán era la zona sur, que es una zona donde hay mucha incidencia. Sí, atundando en el tema de la aplicadora del acrán o los faboterápicos, que son precisamente los suaves del acrán, se están aplicando, nosotros nos dan una dotación por semana o por lo que sea más pronto. Se acaben, por ejemplo, si se acaban los 10, nos dan una dotación de 10, porque son gratuitos. Ese faboterápico tiene un costo de 1.200 pesos cada unidad ahorita, entonces lo que estamos haciendo es no dejar de tener siempre un stock. Si, por ejemplo, se nos consumen 8 en la semana, vamos y lo reponemos, porque los obsequia directamente la región sanitaria, la Secretaría de Salud. Entonces siempre tenemos, tratamos de tener la mitad aquí y la mitad allá, en centro y sur. Y si hay necesidad en un momento dado, en el sur, por ejemplo, que ocurrió el otro día, una persona llegó convulsionada precisamente por picadura del acrán, teníamos nosotros un stock aquí en el centro, le mandamos 3 unidades y casualmente las 3 unidades se aplicaron porque fueron necesarias a una sola persona. Excelente, excelente, muchas gracias, director. ¿Otro compañero? Nada más quería hacer una aclaración con respecto a, o abundar un poquito en el tema con respecto a la apertura de la zona norte de la central de emergencias. No está aperturada todavía la Cruz Verde como tal, es nada más una coordinación entre servicios médicos en el área prehospitalaria y la Dirección de Protección Civil de Bomberos. Están ya conformadas en un inísono, de ahí se están atendiendo las emergencias, tanto prehospitalarias como de emergencias en el área bomberí. Con respecto al área médica, se sigue trabajando en la adecuación de la zona norte. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un detalle más? Con respecto a las ambulancias, nada más como aclaración, las ambulancias pertenecen a una jefatura que es precisamente, se llama prehospitalaria, no depende de la Cruz Verde, de la Dirección de Servicios Médicos, depende directamente de la coordinación de la Atención de Seguridad. Y para que quede claro, sí, muchas veces hay alguna confusión, no dependen ya de Servicios Médicos las ambulancias. Gracias. Gracias por la intervención. Gracias. Señorita, nos vamos a hacer una intervención, una señalamiento de lo que también lo está haciendo por parte de la educación, trabajando con la Dirección de Ecología, también estamos con la promoción de cursos con el manejo de residuos y la preparación de basura, pero también estamos preparando ya para enero unos cursos de primeros auxilios que se van a impartir hasta el nivel secundario. Excelente, gracias por la información. De hecho, sí quería hacer mención, una información a la Secretaría de Educación. Tenemos una información por parte del Estado de que en la administración pasada se les otorgaron drones de vigilancia a cada uno de los planteles educativos. Probablemente a lo mejor no sabemos nada, yo he estado investigando en algunas escuelas, me dicen que no saben nada. Vamos a hacer una investigación de dónde quedaron esos drones de vigilancia de cada uno de los planteles educativos porque al parecer hay un acta en donde se entregaron, saber quiénes los recibieron, para saber quiénes. Sí, ya estoy hablando de seguridad pública, estoy investigando, me dicen que tampoco saben nada, entonces por parte del Gobierno del Estado vamos a hacer una investigación a ver en dónde quedaron esos drones porque hay un acta que se levantó y alguien los recibió y nunca los reportó a los planteles de gestación. Entonces, nada más como información, haremos lo conducente para darles la información y tengan ustedes de primera mano también información. ¿No se referirán a las cámaras instaladas en tanto? No, son drones, drones de vigilancia. De hecho, nunca los pusieron a trabajar, el informe que nos dieron, nos rindieron es que no los pusieron a trabajar porque no hubo un equipo que pudiera, sí, sí, que los operara, que pudiera capacitar al personal o un centro de movilidad para ponerlos a trabajar. Hoy en día, de hecho, cuando a mí me dieron la noticia, me dieron la tarea de rápido conseguir los ingenieros en tecnología que me ayudaran a armar un equipo de capacitación esperando que los planteles las tuvieran, pero tristemente me doy cuenta de que me precipité porque no existen y nadie sabe nada de los drones. Entonces, vamos a hacer esa investigación. Le pido por favor si me pueden andar a investigar qué pasó con esos drones que nos hicieron llegar. Y respecto a la basura, sí, he estado visitando algunos planteles, me han pedido en algunos que vayas a visitarlos. Sí tenemos un problema ahí de que por el problema que tenemos con la empresa de CAPSA se está dejando acumular la basura. Hay que ver la forma de cómo nos podemos organizar, no podemos atendernos a que por el problema que hay con la empresa de CAPSA los planteles educativos se nos queden bien esa basura. Por favor, director, en coordinación con el director de educación, vamos a dar un seguimiento a este tema. En salud, director, los planos de las unidades ya los solicitamos nosotros también las instancias pertinentes para que nos hagan llegar. Nos prometieron que a no más tardar de tres días, yo quiera tenerlos el día de hoy aquí, a no más de tres días hábiles, hacernos llegar. En su momento, pues, si a usted todavía no se los manda, pues lo sabemos llegar. Y si le llega primero a usted, pues háganmelo llegar, por favor, para estar checando y darle seguimiento al tema de gestión de la certificación para las unidades médicas porque no los están requiriendo. Es parte. Es parte. Es requisito. Así es. Así es. Un tema importante acerca de las unidades médicas que comentábamos ya con la dirección del Instituto de la Mujer, que no es un tema precisamente de mujeres, sino lo general. ¿Por qué no tenemos MP en las unidades médicas? Cuando llegan golpeados, cuando llegan heridos, siempre se tiene que hacer una declaración y no tenemos ese servicio en las unidades médicas de servicios médicos, o sea, en las unidades de servicios médicos municipales. ¿Qué procede? ¿Cómo tenemos que hacerle para que tengamos Ministerio Público en cada una de las unidades? Porque no es posible que llegan heridos, llegan graves y no tenemos Ministerio Público. Y hay que trasladar, tenemos lesionados y hay que trasladar los heridos. ¿A que hagan una declaración? ¿A que hagan una declaración? Eso no puede estar sucediendo. Tenemos que implementar lo conducente para que estos protocolos, decíamos, sean más eficientes. No podemos perder tiempo en el tema de seguridad y la salud de los ciudadanos. Pero sobre todo también porque de alguna manera nos distrae unidades de comisaría y elementos que son horas hombres que se pierden en el tal lado de algún herido o hacer alguna declaración ante un agente Ministerio Público. Son tres, cuatro horas que se pierden. Y ahorita en el tema de que tenemos pocas unidades, pues sí nos afecta mucho. Hay una unidad de algún ser público y por esa razón, y además creo la urgente necesidad de que sí tengan los ministros públicos, al menos en servicios médicos municipales aquí o en la comisaría para el efecto de poder presentar las denuncias correspondientes en el caso de los lesionados por agresiones y que están detectados los agresores para que de forma inmediata puedan ser atendidos y que de manera preventiva puede ser retenido la persona, pero sí ya con la orden de un agente Ministerio Público. Porque ese es el factor de que por el tiempo se van los agresores. O sea, se pierden y ya no, el factor de en una o dos horas ya no quedamos en contra. Por eso coincido, compañera, que sí tenemos que impunar y acercarnos con la Fiscalía para que nos digan qué requisitos en cuanto al espacio físico que ellos necesitan para establecer una agencia del Ministerio Público aquí en Pumarín. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de centros médicos, perdón, de unidades de servicios médicos municipales en otros municipios como Zapopan, Guadalajara, en cada una de las unidades tienen un Ministerio Público. No veo por qué aquí no podemos tenerlas. Entonces, hay que hacer lo que tengamos que hacer, hacer la gestión o que nos digan cuál es el procedimiento para requerirlo y que tengamos nosotros también ese servicio en las unidades. Me doy la tarjeta de Chicaño para revisarlo porque creo que hasta ahorita se deriva a la Policía Municipal. Nosotros nada más nos llevan a las personas involucradas en algún accidente o en algún tema similar a ser un parte médico de lesiones en su caso y de ahí nos derivan los de la seguridad pública a la Policía. Excelente. Entonces hay que hacer cada uno lo que nos toca, cada uno lo que nos toca. Creo que es un compromiso que podemos asumir, tanto la comisión y usted, director, si es con la comisaría, pues hay que hacérselo saber que es importante, es fundamental para dar un buen servicio a los tonatecas. No, 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 nada más a los tonatecas, a todos los ciudadanos que requieran el servicio que tengamos esa parte. ¿Sí? Compañero. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Roberto Nogal, soy el jefe de cementerios, de cementerios, en lo de servicios generales. Aquí nuestras actividades prácticamente fue para prepararnos para el Día de Muertos, así por nombrar el operativo, en donde participamos el personal en la limpieza de los nuevos cementerios municipales que tenemos, como las calles con indancias a los mismos, la limpieza de la basura, el deshierve, colocación de abate para el desacudo, pintar un pie de árbol, los muros de los perímetros de algunos cementerios, porque en uno tenemos barda, en el cementerio de Cuyula no tenemos el 80% de la barda perimetral, ni en San Gaspar como el 50%, en Puente Grande y también como el 50%, y se ha estado pendiente del inicio de recoger la flor que se colocó el día de los fieles de frutos, el operativo fue el 30, 31, 1 y 2 y 3, con asistencia de más de 25 mil visitantes a los nuevos cementerios municipales, lo cual también obtuvimos saldo blanco gracias a todas las dependencias que participaron, servicios médicos, bomberos, comisaría, servicios generales, seguimos en la limpieza de los mismos, y ya en el panteón aquí de cabecera, la calle de prolongación Morelos que era un basurero prácticamente diario, uno de los tiran basura, escombro, ya se está convirtiendo en una calle más limpia, ya se colocó la banqueta de cerca a 200 metros cuadrados, y ahorita se está colocando lo de la calle en piedra ahogada, volviendo al tema de recoger la flor, yo creo terminamos dos, ocho días más, y se va a colocar el mismo abate, el polvo, para que, por lo del dengue también, y se ha estado por parte de salubridad, la fumigación dentro de los mismos cementerios, igual en lo del COVID, tenemos las medidas, pues ya tenemos trajes blancos para estar dependiente de la situación del contagio del personal del ayuntamiento, y estar dependiente de, muchos quieren abrir el cajón cuando son de COVID las personas, y ahí es donde yo creo que voy a solicitar, cuando son familias grandes y de aquí, es mucho conflicto porque quieren abrir la fuerza ahí, sí, hasta voy a solicitar la comisaría, para que estaba dependiente de las situaciones, porque si abren los cajones hacia fuerzas, y ahí es un riesgo. En cuestión a gel y todo eso, si se ha estado bien, ya se están terminando, ya los servicios generales, me van a surtir más cubrebocas, y en cuestión a los trajes, pues si voy a ocupar más, yo creo que ya hago la competición, verdad, las servicios generales. En limpieza, como le digo, seguimos, no hay capacidad, ya los cementerios, ya están hasta el tercer piso las carretas, y si ocupamos uno para el municipio, porque ya la misma gente se queja, oye, pues, no hay espacios, y es ahí donde me llegan, y qué hago, verdad, está un concesionado, que es el Jordan, o sea, eso nos puede ayudar para salir más adelante. Gracias. Eso es a grandes rangos, pues, en cuestión de salubridad, cobras se han hecho más en descansos, se están adecuando los baños, en todo. Gracias, director. Sí, nosotros tuvimos un reporte en la regiduría, precisamente, de una familia, que decía, ¿por qué si se tenía un terreno propiedad? ¿Por qué habían, este, sumaron unos restos, los restos de un familiar, cuando se tenía el otro terreno, y no quisieron trabajar ahí? Sí, y decían que porque no tenían el dato, no tenían la escritura de la propiedad, entonces, sí habría que checar bien las escrituras de las propiedades, de los espacios, para no tener esas controversias con los ciudadanos. Ahora entiendo también otra parte de otra, de otra queja que nos decían, precisamente, de que no había espacio en los pantones, y lo estaban mandando a otros pantones hasta Guadalajara, hasta otros municipios, tenían que estar buscando espacios porque en Tonara no lo hay. Aquí, en este aspecto, hay propiedades, que ya al final fue el abuelito, que murió hace 30 años, entonces quieren sepultar, ya llegan con el cuerpo, que era un ser trámite para sepultar en esa propiedad. Sí, sí, se puede. Y da uno la facilidad de que sepulte ese hijo de esta persona, y aunque usted no lo crea, a los dos días llega el otro hijo de esa persona a reclamarnos que por qué dejamos sepultar ahí. Si él la compró hace 40 años, y se la puso en nombre del papá, y el que está sepultando para nada, metió un peso en esa gaveta, son los conflictos familiares. Ahora tenemos el programa de regularización, para que haya un titular y un beneficiario, que sean los dos, que tienen el derecho de mandar en dicha propiedad. Pero así, cuando es de que era de mi abuelito, y todos quieren sepultar. Yo tengo un caso de un señor de aquí, a 500 metros que lleva aquí, era señor solo, murió él, no tuvo esposa, sus dos hermanos murieron, sus dos cuñadas murieron, son 23 sobrinos que quieren la propiedad. Entonces, pónmela a mí, pónmela a mí, yo ocupo las firmas de los 23, para que me dejen sepultar en esta gaveta. Ahora sí que debo de pedir permiso, para que me dejen sepultar, toda la familia, porque son directos. Y cuando le doy a uno la facilidad de sepultar, el otro nos demanda. Entonces, ahí sí, por eso, como usted comenta, de los restos, llega nada más sin papeles. Esta es mía. En San Gaspar, no tenemos todavía la escritura, y el secretario síndico sabe que no tenemos escritura. Nada más quiero sepultar, aquí es mío. Y al rato, llega el que la hizo, la gaveta, o llega para eliminar más directo el que tenemos, el que sí tiene derecho. En Torlodotlán, eso tengo también, aquí es mío, son 86 propiedades nada más. No tenemos nada de documentos a favor nuestro, ni un título se ha expedido ahí, ni paga nada al ayuntamiento, e igual que hacen las FARC. Y ahí sí son los problemas que están bien difíciles. Perdón, yo en este tema, bueno, no quiero apartarme del tema central que es el... Chalubridad. Chalubridad, ¿no? Pero bueno, coincido con el profesor Roberto, porque lo hemos compartido, y hemos buscado resolver muchos temas de conflictos, entre particulares con los panteones, y sobre todo porque muchos de ellos están en tierras de origen ejidal y son propiedad de los ejidatarios. Si bien es cierto, se han resuelto algunos temas ya a través de la regularización de la ley del Estado, que nos ha permitido regularizar esos temas, y que de hecho, te lo comento, y ayer platicé con el ejido de Coyula, y va en vías de también regularizar el cementerio de Coyula, que es un problema grave que tenemos. Pero aparte, yo quiero proponerles a todos, en cambio de ustedes, que sus necesidades que tengan en el tema de chalubridad, nos lo hagan saber, para reflejarlo en el presupuesto de egresos del próximo año, porque el próximo mes vamos a entrar en el tema de la discusión de los presupuestos, y que este tema básico, fundamental de la chalubridad, al menos lo básico, se vea reflejado en el presupuesto de egresos del próximo año. Para que no tengan ustedes mucho limitante en el tema presupuestario, que el tesorero, al final de cuentas, es su función, cuidar los dineros, y sobre todo, si no se vea reflejado en este presupuesto de egresos, pues obvio va a tener que estar él batallándole con ese tema, y de igual ustedes, que batallaren con ese tema. Entonces, insisto, sus necesidades en cuanto a salud, pues me encoméntenlo, aquí a la Presidenta de la Comisión, para que sea un tema que se ponga sobre la mesa, cuando se llegue el momento de hablar del tema de presupuestos de egresos para el próximo año. Gracias, doctor. Sí, digo, en el mismo sentido del tema de los requerimientos, que es muy importante que se hagan llegar aquí a la Comisión, digo, coincide el pleno del tema, y me regreso un poquito al tema de las escuelas, el tema de las fumigaciones, que creo que igual en los pasiones es igual de necesario, tanto la fumigación para el tema de alacranes o algún otro tipo de insectos, pero también el tema del dengue y algunas cosas, y creo que debe de contemplarse el tema de las fumigaciones. En el caso de las escuelas, pues es muy común que nos lleguen los reportes o los requerimientos de los planteles educativos, de que tienen necesidad de la fumigación para este tipo de plagas, y que ponen en riesgo a los niños y a las niñas, y en los panteones creo que vive de igual manera la necesidad de las fumigaciones. Entonces, creo que eso implica un gasto para el municipio importante, y si tenemos el requerimiento, pues podremos discutirlo y ponerlo en la mesa en el próximo presupuesto de egresos, que se va a discutir en los próximos días. Es correcto. Compañeros. Un puntito nada más, ya que habló el síndico de Coyula, tengo un problema de, ya llegó Fiscalía a visitarme, que hay mil cuerpos para sepultar, más de mil, como mil cuatrocientos, y ahorita nada más en Coyula tengo doscientos doscientos tres, que no ha dejado ya meter ninguno, porque ahí dejamos un espacio de tres metros por veintisiete, están construidos nueve módulos, cada módulo para veintiún espacio, y están sin papeles, son nuestros todavía, pero ahí Semefo llega, y nada más, me hablaban, vamos a depositar cuerpo, llegaban en once minutos, sin papeles ni nada, hasta que no chegué yo, que no extendiera nada el registro civil, pero no hay documento ahí alguno, que congresca Semefo, ni a Fiscalía, de esas propiedades. Sí, pareciera, pareciera, como dice el compañero síndico, que nada tiene que ver con salubridad, la verdad es que sí, si no tenemos certeza jurídica en los panteones, no podemos recaudar, y por mínima que sea la recaudación, nos sirve precisamente para complementar la fumigación, y todas las necesidades de salubridad que necesitamos en los panteones, entonces pareciera que no tiene que ver, sí, sí tiene que ver, tiene que ver mucho. Y mire, cuando llegan a, oiga que está bien sucio ahí mi espacio, me permite su copia del título, y copia del último pago, para levantar un acta, de decir que vamos personal, para que limpien ese espacio, tienen 15 años, 20 años, 60 años sin pagar, entonces ahí ya no por ser, exactamente, por eso la reunión de poderlo citar a todos ustedes, porque tenemos que buscar las formas y el mecanismo de cómo podemos hacer la recaudación, qué compete en cada una de las áreas, para poder tener lo elemental, para brindar un buen servicio, para brindar un buen servicio necesitamos recursos, no tenemos recursos en el municipio, pero también tenemos muchas fugas, en muchas áreas, entonces sí es importante que estemos en coordinación, y lo estemos trabajando y expresando, y ver de qué manera podemos resolver esto, porque muchas veces el ciudadano, o nosotros mismos nos quejamos, de que no tenemos insumos, de que no tenemos herramientas, de que no tenemos recursos, para brindar un buen servicio, pero también tenemos fugas, entonces vamos trabajando, vamos poniendo atención en esas fugas, y ver de qué manera lo podemos resolver, para poder precisamente, solucionar un poco de la problemática, que tenemos en cada una de nuestras tareas, ¿es cuánto? Buenas tardes, servidor, abogado de la dirección de educación, un buen apoyo del director, y ya manifestó todo lo que se tenía que decir, adelante. se ve, gracias. Hola, buenos días, yo soy Angélica Castellanos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, en lo que respecta al tema, del que se está tratando, informarles que en el instituto, hemos atendido a 69 mujeres, de la fecha, primero de octubre, hasta ahora, damos nosotros atención de primer contacto, y contamos con el apoyo psicológico, que es parte también de la salud mental, de las mujeres que sufren violencia, estamos trabajando ahorita, en la creación de un modelo único de atención, a mujeres víctimas de violencia, para lo cual, posteriormente, vamos a estar trabajando, con diferentes instancias, con diferentes directores, como ustedes, en el caso de lo que comentaba, la regidora este, es muy importante el tema, de contar con un ministerio público, y con EMPs, en los centros de salud, ya que las mujeres que llegan a atención con nosotras, que llegan golpeadas, nosotras las tenemos que mandar, inmediatamente por protocolo, a un centro de salud, y en el centro de salud, resulta que no hay quien les haga su parte médico, entonces, estamos revictimizando, a las mujeres víctimas de violencia, porque, se les manda directamente, o a la comisaría, o se les manda al centro de justicia, para las mujeres, y de ahí, las vuelven a mandar al Soquipan, y aparte, por lo que comentaban, también hace ratito, los servicios también, hay pocas unidades, y cuando sucede eso, también, le pedimos apoyo al comisario, para el traslado, pero también son servicios muy largos, entonces, también el comisario, y el municipio, se queda, pues, sin una patrulla, o sin un personal, que es necesario aquí, durante casi, pues, me atrevo a decir, que a veces son, todo el día, 24 horas, entonces, esas son algunas, de las necesidades, ya estamos nosotros, trabajando, en la creación del módulo único, para lo cual, les pido el apoyo, a todas las instancias, aquí presentes, y a la comisión, para poder lograr, ya que vamos a necesitar, pues, que cada dependencia, de acuerdo a sus atribuciones, pongan su granito de arena, para darles una mejor atención, a las mujeres víctimas de violencia, en lo que respecta, también al tema de salud, informarles, que durante el mes de octubre, el mes de la sensibilización, contra el cáncer de mama, creamos unas brigadas, en conjunto, con la Secretaría de Salud Jalisco, el Sanatorio Santo Santiago, Salud Digna, y, este, algunos colaboradores, colectivas y colectivas, entre ellos, un tatuador de mamas, donde se impartieron, aquí solamente, en la plaza, 450 mastografías gratuitas, 235 revisiones de mamas, a mujeres menores de 40, ya que las mastografías, eran preferentemente, para las mujeres mayores, de 40 años, 215 citas, para mastografías gratuitas, también, en las diferentes, delegaciones del municipio, porque se gestionó, también, que el camioncito, estuviera, en otros espacios, y, 300, más de 300, demostraciones, de cómo hacerse, autoexploraciones, y, este, sensibilización, e información al respecto. En lo que respecta, también, a la salud, actualmente, estamos, en la elaboración, de diferentes convenios, con, este, centros de salud, de aquí del municipio, entre ellos, uno que ya tenemos, hecho, y que nos apoyó, en el tema, de salud, para, lo del cáncer de mama, el sanatorio, santo, santiago, algunas universidades, que también, tienen, este, dar algunos servicios, de salud, para tener descuentos, y, este, también, poder ofrecerles, a las mujeres víctimas, de violencia, o las mujeres, que solicitan, un apoyo, en el instituto, servicios gratuitos, de salud, y, estamos, también, generando, las bases, para la creación, de un programa, de salud sexual, en escuelas secundarias, y, grados, máximos, de primarias, para esto, estamos, haciendo, convenios, de colaboración, nos estamos, contactando, con COTEX, con SABA, con CICO, y PRUDEX, para ver, de qué manera, podemos, este, colaborar, y, para que, el siguiente año, tengamos, un programa, en las escuelas, de salud sexual, para los, jóvenes, y adolescentes, otro tema, también, de salud, se tienen, programadas, dos brigadas, violetas, en el marco, del 25N, el mes, de la erradicación, de la violencia, de género, que es este, este 25 de noviembre, y, estas brigadas, violetas, se tienen, programadas, en Loma Dorada, y Zala Titán, todavía, no tengo, las fechas exactas, van a ser, la última semana, de este mes, y la primera semana, de diciembre, para lo cual, también, pues, les estaremos, pidiendo, algunos apoyos, por ejemplo, de seguridad, estas brigadas, lo que traen, es prácticamente, un centro de justicia, para las mujeres, rodantes, rodantes, van a estar, en estas dos colonias, en donde, los índices, de violencia, de las mujeres, son los más, los más fuertes, dentro de estas brigadas, también, se ofrecen, servicios de salud, y atención, psicológica, sobre todo, y, este, pues, una atención integral, a las mujeres, que sufren violencia, algunos, comentarles, también, que, algunos de los temas, más importantes, en cuestión de salud, de las mujeres, de, que atendemos, nosotras, que hemos detectado, son temas, de salud sexual, y temas, de salud mental, tenemos, nosotras, en el instituto, una psicóloga, que da este tipo, de servicio, pero, a la fecha, tenemos, mes y medio, trabajando, y la psicóloga, ya está saturada, este, si tenemos, un problema grave, en el municipio, en cuestión, a la salud mental, nosotros, trabajamos, meramente, con mujeres, pero, la salud mental, no, no excluye, también, a los hombres, entonces, pedirle, a la comisión, también, poner, atención, a estos temas, de salud mental, y ver, de qué manera, entre, dependencias, podemos crear, un programa, de salud mental, para, para atenderlas, hemos tenido, personas, que, que tienen, que, no solamente, es psicólogo, sino que, necesitan, un psiquiatra, y nosotros, lo que hacemos, es mandarla, al SISAME, que, les da esa atención, pero, también, comentarles, que SISAME, está saturado, ahorita, este, algunas de las personas, que les hemos mandado, tienen cita, hasta marzo, y las que tienen, seguro social, pues, las delegamos, al seguro, pero, pues, también, como sabemos, les dan citas, de la misma forma, entonces, si tenemos, por ahí, un pendiente, que, este, hay que buscar, de qué manera, atendemos, el tema, de la salud mental, en el municipio, porque, también, esto se vincula, con el tema, de, la drogadicción, y, este, el tema, de las juventudes, juventudes sanas, etcétera, etcétera, nosotros, lo, lo hemos detectado, en el tema, de las mujeres, pero, es algo, que, que, nos corresponde, a diferentes instancias, y no tenemos, como tal, este, cómo cubrir, este servicio, este, y de ahí, pues, se derivan, muchísimas problemáticas, que, que tiene el municipio, entonces, esa es, también, algo, de lo que, podríamos, este, trabajar, y que se pueda, presupuestar, dentro de la, de la comisión, el tema, de la salud sexual, de las mujeres, y, este, pues, en el tema, de salud, la cuestión, de, de las violencias, este, que se, se vinculan mucho, también estamos trabajando, con foros, en las, en las universidades, y, este, posteriormente, también tenemos, este, planeado, un programa, de prevención, atendiendo, el tema, de salud mental, que es lo que, a nosotras, de alguna manera, nos corresponde más. Gracias, algún comentario, conmigo. Sí, nada más, este, en relación a la, al requerimiento, pues, de más atención, y poder cubrir con el requerimiento, la atención, a las mujeres, este, quizás, habría que analizar, a través de la comisión, el poder celebrar convenios, con otras instituciones, hablo de la Universidad de Guadalajara, o de universidades privadas, o de los hospitales civiles, después de Guadalajara, quizás, habría que explorar, la posibilidad, de poder autorizar al presidente, mediante algún acuerdo, el que realice convenios, con estas instituciones, para que puedan ampliar, la cobertura, pues, que se requiere, en este tema, de psicología sexual, y todos los requerimientos, que tienen las mujeres, ¿no? del instituto. Sí, de hecho, este, no es necesario firmar convenios, hay dependencias estatales, que, por el simple hecho, de que, nosotras como instituto, les mandemos un oficio, las atienden, está también, este, Salme, Salme, y, este, que depende también, del gobierno del estado, pero, la, la, la cuestión aquí, es que, la mayoría de las mujeres, que nos solicitan el apoyo, son mujeres de escasos recursos, y a veces, el problema, es que, no acuden, a, a esas instancias, por, porque les queda lejos, entonces, este, si hemos estado vinculando, tratamos de, las que, vemos que, que si tienen manera, de, de trasladarse, las mandamos a Salme, o las mandamos a, a instancias del estado, incluso también, en, en la CISEM, tienen atención psicológica, eh, pero, este, si hay muchas, que definitivamente, nos dicen, la verdad, no voy a ir, dame atención aquí, porque no tengo para el cambio, a veces, nosotras, lo que hacemos por parte del instituto, también, es pagarles el Uber, pero, este, sí, creo que, podríamos ver, si se puede hacer un esfuerzo, para reforzar, a lo mejor, el CISAM. En ese sentido, era, el tema de los del convenio, me queda claro, que, que, que ustedes los canalizan, a las instancias estatales, o a otras instancias, inclusive, de las, que son privadas, o de asistencia social, este, de las organizaciones, de la sociedad civil, el convenio, o más bien, sería, en el sentido, que el personal, se dispusiera, al instituto, sí, sí, el mandarlas, a los hospitales civiles, pues, o a las instituciones, que están abiertas, lo que usted comenta, es mandarlos, y los atienden, pero en medida, de sus posibilidades, de personal, y la agenda, que traen ya, de consultas, no, la idea es que, por ejemplo, la Universidad Guadalajara, a través de sus prestadores, de servicios sociales, o de sus pasantes, pudieran, prestarlos personal, eso sería lo interesante, eso sirve, que diría, de un convenio específico, de cómo se podría, intercambiar personal, para fortalecer, la atención, aquí, en el municipio, bueno, nada más, anticiparme un poquito, estamos elaborando nosotros, desde la comisión, desde la, lo que, mi representación, de presidenta de la comisión, ya, un oficio, dirigido a la Universidad de Guadalajara, para solicitar pasantes, y personal, que haga su servicio, en muchas instituciones, ya nada más, sería, incluir, porque pedimos, diferentes médicos, especialistas, y enfermeras, pero, para incluir psicólogos, también, porque no lo tenemos, no lo tenemos contemplado, y no lo tenemos contemplado, no porque no, no hayamos pensado, en que, en que es necesario, te anticipo, Angie, bueno, yo quería, ya que lo estuviera, pero, viendo tu preocupación, tenemos nosotros, en una asociación civil, tres psicólogos, que están en disposición, de poder ser de acuerdo, con ustedes, para brindarnos el apoyo, no nada más, en un centro, como podría ser, en el Instituto de la Mujer, o en el DIR, sino que, descentralizarse, e ir a las comunidades, podernos organizar, e ir a las comunidades, a dar algunas sesiones. Excelente, pues, nos ponemos a la disposición, también, de que nos diga, digo, nosotros, también, como OPD, podemos firmar, convenios de colaboración, con las universidades, ya metimos, todos los requerimientos, y un proyecto, que también, esté solicitando, psicólogos, y más, diferentes tipos, de atención, para el Instituto, a la Universidad de Guadalajara, y al UNE, están en proceso, ya metimos, todos los documentos, ya solamente, estamos en espera, de la firma, pero si vamos a tener, como Instituto, un convenio, también directo, de colaboración, con estas dos universidades, para que nos manden, prestadores de servicio social, nos dijeron que, en marzo, podríamos ya, poder pedir, algunas de ellos, entonces, entre lo que el ayuntamiento, tiene, y lo que también, como, como organismo público, descentralizado, podemos hacer, ya este, ya firmamos, ya estos dos convenios, están en, en, espera de firma. Excelente, excelente, porque entonces, trabajando, ustedes como, como descentralizados, y nosotros como ayuntamiento, podemos, seguir trabajando, y estar en coordinación, y dar un, completar, completar, para antes. Bueno, bueno, solo, reiterar esa parte, la OPD, tiene personal jurídico, que puede establecer, los convenios, que sean necesarios, con cualquier instancia, de gobierno, solo es ver, nosotros, como ayuntamiento, como podemos, conllugar, en el tema, del, de que se está incrementando, el índice de violencia, a las mujeres, y no solo a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes, y yo veo, más allá, que toda esta carga de trabajo, nos obliga, como ayuntamiento, a ayudar, para poder pensar, en un futuro, en la instalación, de un centro, de refugio, para las mujeres violentadas, niñas, niños y adolescentes, yo creo, yo creo, que eso es importantísimo, que lo vayamos, desde ahorita, contemplando, que en un corto plazo, tengamos que establecer, un espacio físico, donde podamos resguardar, y proteger, a esas mujeres, por experiencia, sucedió, hace cinco, seis años, que por no haber atendido, de manera pronta, a una mujer violentada, se le canalizó, a través, de, bueno, omito el nombre, de la instancia, que no le dio la importancia, necesaria, y que al día siguiente, fueron, se puede decir, muertos, pues, la mujer quedó mal herida, pero todos los hijos murieron, y la abuela, no sé si la mamá de la, de la mujer, murió, a causa de, de la violencia, del esposo, y que un día antes, fue atendida, por una instancia de gobierno municipal, y no se canalizó, entonces, de esos temas, hay muchos, que considero, que si ambiciosamente, podamos, al menos, impulsar, y tener la iniciativa, de establecer, si, un centro, de protección, no solo, insisto, para mujeres violentadas, también para niñas, niños y adolescentes, es urgente, pero si, esa parte, nosotros, como podemos, coayuvar, con el, la OPD, para sumar esfuerzos, porque nos, interesa también a nosotros, no dejan de ser hechos, que sucedan en nuestro municipio, lamentables, y que podamos, insisto, coayuvar, y armar el trabajo, y si, en un momento, se requiere más, apoyo, en cuanto a recurso material, humano, de parte del municipio, igual, que entre, al tema del presupuesto, de egresos, para el próximo año, sabemos, pues, de las carencias, que se tienen, no solo en esa área, en todas las áreas del municipio, pero algo tenemos que hacer, no podemos, dejar, pasar, como un tema, más, aislado, y hay que lo atienda, solo la, en el Instituto de la Mujer, y hay que se haga bolas, ¿no? Igual, tenemos que entrar, pues, en muchos temas, en el Instituto de la Juventud, también, de parte, nosotros, estamos en la disposición, de hacerles, de ayudar, ¿verdad? Es cuanto, ¿verdad? Por ahí, en la comisión pasada, también nos invitaron, en la comisión de igualdad sustantiva, este, el DIF, Melina, tiene diferentes, como datos, este, de diferentes lugares, y ya ubicó, el otro día, nos platicaba, que ya ubicó, un lugar, en donde se podría hacer, un refugio, para mujeres, niñas, niños, y adolescentes, el lunes, tenemos una reunión, para ver, este, cómo está, el espacio, ella, ella se iba a encargar, de invitar, a las personas correspondientes, yo creo que, ustedes, comisión, como comisión, de salud, también, la comisaría, y, este, dependencias, que están aquí, deberían de estar, este, invitadas, invitados, y, este, pues, para ver ese tema, ver cómo está el terreno, y, ojalá que sí, pues, con apoyo de ustedes, los regidores, se pueda presupuestar, para, para el siguiente año, porque sí, es un tema que, este, hace mucha falta, por parte del instituto, también, esto es algo, este, que me atrevería a decir, que es como un sueño, y, si se ve un poquito más, este, ambicioso, este, y, no tan probable, pero vamos a buscar, también, las gestiones, para, este, buscar que haya, un centro de justicia, para las mujeres, aquí en Tonalá, y que, entonces, las mujeres, este, puedan tener, todos los servicios, en el municipio, y no tengan que trasladarse, a, a otros municipios, sabemos, que es un poquito complicado, por las cuestiones, este, políticas, no somos, este, eso depende del, del gobernador, y del gobierno del estado, no somos, este, el mismo partido, pero igual, vamos a tocar puertas, vamos a presentar proyectos, y, este, lo vamos a buscar, y esperemos, pues, que también, podamos tener, este, por ahí ya, este, nos están investigando, asesores de aquí, de, de la comisión, de igualdad sustantiva, que había, ya un predio, para un centro de justicia, para las mujeres, pero que quedó, este, atorado, y creo que por allá, en el estado, hay recurso también, para un centro de justicia, para dos centros de justicia, para las mujeres, pero tengo entendido, que ya se había descartado, tonalá, porque, no sé, habría que buscar, pedir información, este, ya habían, eh, buscado, en otros dos, dos estados, en dos, en otros dos municipios, perdón, pero, este, también es otra de las, de las cosas, que se está gestionando, ahorita está en pláticas, la verdad, nada más estamos, en reuniones, viendo cómo le podemos hacer, pero esto, del centro, de, de, paso, de, de atención a mujeres, niñas y niños, ya de alguna manera, creo que Melina, ya lo tiene un poquito más, más concreto, entonces, sería, pues, este, pedirles el apoyo, para que se pueda concretar, y se pueda presupuestar, para el siguiente año, porque, si el espacio, este, las camas y todo, no es suficiente, se necesita personal especializado, este, se necesita seguridad pública, entonces, este, la manutención, comida, ropa, este, llevan una atención, también especializada, protocolos, en lo que pueda apoyar el instituto, estamos a la orden, pero, este, ojalá se pueda presupuestar, ese, ese centro, para el siguiente año. Y es parte, es parte, pues, de nuestra responsabilidad, de la comisión, porque también van a requerir, atención médica. Sí, sí, tiene que haber, atención psicológica, médica, jurídica, entonces, son, como parte de los reglamentos, y la comisión va muy involucrada. ¿Alguna internación, compañera? Comentando nada más, el respecto de la psicóloga, en caso de necesidad, yo tengo un coordinador de pasantías, este, ya, bien conectado con todas las universidades, si requiere de alguna, pues, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, para que haya, de inmediato, una psicóloga, ahí, en el área. Y, con respecto a los partes médicos de lesiones, definitivamente las emitimos nosotros en servicios médicos, o la autorización de un médico certificado. Bueno, pues reiteramos, ve la importancia de la coordinación y de que estemos. Nos vinculamos, las fortalezas que pueda tener alguna dependencia, ayudar a las que tienen debilidades en ese sentido, y poder sumar esfuerzos, para atender de mejor manera la atención a estas personas. Así es. Gracias. ¿Qué pasa? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Cévez, directora de Padrón y Licencia. Voy a tratar de ser muy concreta, un poco las atribuciones, o conceptos que definen la ley padrón, que se definen. Uno de ellos, lo primero, pues lógico, es la expedición de licencias de giros comerciales del municipio, que se divide en tres rubros, que es giros blancos, que son los SAE, que son los de sistema de apertura rápida a empresas, los blancos restringidos y los rojos restringidos. Otra atribución es calificación de multas realizadas por las distintas áreas de inspección del municipio, como son reglamentos, espacios abiertos, giros restringidos, obra pública y ecología. Otra atribución es calificar el impuesto correspondiente del área que comprecia cementerio. Calificar también el otorgamiento de horas extras de giros rojos restringidos en el municipio. Y otra de las atribuciones es la expedición de permisos provisionales previo a la expedición de las licencias en espera de vistos buenos del área de reglamentos, ecología y bomberos. A grosso modo, esas son las atribuciones que rodean al área de padrón de licencias. Y me di a la tarea de hacer un pequeño listado de los giros que se han otorgado o tramitado en lo que va de esta administración a partir del mes de octubre y que creemos que están relacionados con el tema de higiene y protección social, de salubridad. Uno de ellos, lógicamente, es el de alimentos preparados, en donde tenemos expedidas 10 licencias, 5 permisos provisionales, dando un total de 15. En el giro de farmacias tenemos una sola licencia expedida. En consultorios tenemos una licencia y dos permisos provisionales, dando un total de 3 purificadoras. Tenemos una licencia y cuatro permisos provisionales, dándonos un total de 5. Tenemos solicitudes en trámites. Consultorios, tenemos dos. Abarrotes, que esto ya entra a lo de giros restringidos, que son de baja y de alta graduación. Ahí tenemos 9. Y tenemos una sola solicitud de un restaurante bar, que ahí nos da un total de 10. Y purificadoras, tenemos tres en trámite. Todos estos últimos que acabo de dar son solicitudes. Son las que nosotros consideramos que tienen que ver con el tema de higiene y previsión social. Gracias. ¿Algún comentario, por favor? ¿Algún comentario, compañero? Gracias. 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 ¿Algún comentario, compañero Juan Carlos? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Maestro Oseguera, soy el director general de Servicios Públicos Municipales. Le voy a tratar de ser breve. La dirección general de Servicios Públicos Municipales es la dependiente de servicios de la ciudadanía, cuyo propósito es planear, organizar y coordinar las diferentes direcciones y formaturas en cuanto a las acciones de conservación de áreas verdes, arreglado urbano, mantenimiento, limpieza de los espacios públicos, repartión de luminarias y lámparas, programar servicios de bachuelo en mezcla asfántica y piedra en cama de jal, liberación de cañas, balizamientos, prevención y protección a la salud animal, vigilar la sanidad de la carne, bovina, porcina y avícola para consumo humano, mantenimiento y reparación al parque virtual de este ayuntamiento, desazones y reparaciones de bocas de tormenta, así como atender los servicios emergentes que pueden llegar a su vida. La dirección general cuenta con dos direcciones, que es la de mejoramiento urbano y la de servicios generales, que a su vez cuentan en las dos con 14 jefaturas, y con una plantilla más o menos laboral de 409 personas. Bueno, el tema del aseo, les iba a decir lo del bacheo y todo eso, pero yo pienso que me voy directo a lo del aseo municipal, que es el que compete aquí al tema, y del rastro. Por ejemplo, en el aseo municipal se realizaron un torneo de 29.366 servicios, entre los cuales se cuentan de todos los tipos de carnes que les comentaba, llevando un ingreso al municipio de 610 mil pesos en lo que fue el mes de octubre. En la ejecuentura de vacío público, en la recorrupción de basura se llevaron 2.354 servicios, eso es en cuanto a edificios públicos, mercados, tianguis, y gran parte también, bueno, ahora que les hemos estado echando la mano a los de Capsa, que no pasan, hemos estado también le conectando basura doméstica, que no deberían, pero lo estamos haciendo. El aseo contratado se incrementó un 54% al mes de octubre, con relación al mes de septiembre, el último mes de la misión pasada, al mes de octubre se incrementó el ingreso por hacer contratado en un 54%. Pues más o menos es lo que compete al tema de sanidad, dije, a todo lo demás de vacío, yo ya estoy preparando un informe para hacerse de llegar a todos los regidores, por escrito, de todos los trabajos que se han realizado en el mes de octubre, de las demás áreas. Nada más muy breve, director, simplemente reconocer y agradecer que los reportes que hemos hecho llegar, pues sobre todo a recolección de basura, ante las deficiencias que tiene la recolección ordinaria de Capsa, se han atendido de manera muy puntual, tenderte una felicitación, un reconocimiento al trabajo que viene realizado. Muchas gracias. Gracias. Por el equipo de todas las áreas de hoy, de mi parte igualmente, maestro Carlos, una felicitación, porque ha sido un trabajo eficiente, a pesar de todas las carencias que tenemos en el municipio y en cada una de las áreas que están bajo el guardo. Pero sí, pero también quisiera, con inspección y reglamentos, hacerles mención, en la ladrillera de la curva tenemos un reporte de que hay un rastro ubicado ahí, que los desechos tapan el drenaje, nos han estado reportando, les pedí que hicieran llegar un oficio formal, de la solicitud de inspección, hay que inspeccionarlo porque es un tema de salud y además, los desechos también los tiran en un arroyo muy cercano que está ahí, que era de aguas pluviales y ahora se convirtió en un arroyo de aguas negras. Entonces, es un tema muy, muy importante, muy, este, que debemos atender a la brevedad posible. Entonces, girar las instrucciones que sean necesarias para hacer una inspección y ver cómo está trabajando ese rastro. Pero también tenemos un reporte sobre el rastro municipal, el rastro municipal de que sus desechos también los arrojan a un arroyo que precisamente ese arroyo atraviesa el Moral, pero baja también hacia el lado sur, que es por el Sánchez, la Calma, atraviesa la carretera, sale a la ladrillera en la curva, atraviesa Pajaritos, atraviesa Hacienda Real y llega hasta hasta la Sebellana. Entonces, y hay desechos ahí del rastro municipal. Habría que ver de qué manera podemos atender ese tema, de hacer las inspecciones y ver qué, qué es lo que nos está derivando a llevarnos a esa situación. ¿Se me permite, señora, este, bueno, primero, la ladrillera, tiene una ubicación más o menos de lo del rastro, ¿no? La ubicación del rastro se llama. Sí, a un lado de la plaza. La calle se llama Benito Juárez. Gracias, ¿eh? Y el tema de lo del rastro, mire, parece que hubo un problema, bueno, tiene trampas el rastro de sólidos para antes de mandar luz al renaje y también tiene una pequeña planta de tratamiento que creo que por ahí tiene algunos problemas no hemos podido tratar bien. Hay dos detalles que tenemos todavía en el rastro que estamos por resolver, pero ya estamos enfocados en eso. Ok, nada más decirle, director, que en el tema de desasolves solicité un servicio en la colonia El Jazmín en donde no se pudo llevar a cabo el trabajo. El drenaje está corriendo por encima de la calle de dos cuadras, una distancia de dos cuadras. esto en consecuencia de que se tapó el drenaje y una de las viviendas destapó de su casa en registro para que por ahí fluyera, para que no se les regresara por las casas. Está corriendo por encima a cielo abierto. Entonces, la persona que fue a hacer el desasolve vía telefónica nos informó que la alcantarilla que tiene que destapar y trabajar para solucionar el problema está dentro de una finca particular y no le permitieron hacer el trabajo. Solicitamos los planos a obras públicas, ya los tenemos en nuestras manos. Me gustaría, director, que pudiéramos de alguna manera trabajar en conjunto. El síndico tuvo que retirarse, el desinformo tuvo que retirarse por temas propios de su agenda. Dejo en representación a la licenciada, pero si hace ley llegar al jurídico también que tenemos que hacerlo conducente para poder resolucionar este problema porque no puede estar una alcantarilla dentro de una vivienda particular. Eso es ilegal totalmente. Sí tenemos que ver cuál es la situación de esto que está sucediendo en esa colonia porque es grave. Es grave, es un tema de salud que nos compete y debemos de darle solución a la brevedad. le pedí al jefe de esas solves que me hiciera un reporte por escrito de las observaciones que hizo y de la contestación de esta persona y la ubicación de la misma. Sin embargo, no he tenido respuesta hasta el momento al encargo del director, por favor, porque necesito ese reporte por escrito porque es un antecedente que yo puedo presentar para poder resolver la problemática de esta colonia. Por favor. Yo tengo la pregunta. Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Joram Hernández. Soy el director del Instituto de la Junta. Yo me agarraron un poquito ahorita que mencionaban. No se me llegó el oficio. Fue por una llamada pero aquí estoy presente. De alguna manera aquí trae algo de información del Instituto. Nosotros arrancamos desde casa. Cuando llegamos a la casa de los jóvenes o de las juventudes encontramos un Instituto en el tema de salud y higiene totalmente abandonado. Yo creo que el Instituto traía más o tres años o más de tres años de abandono en cuestión de mantenimiento. Es más, el área de recreación que teníamos ahí era casa de vagabundos entonces llegamos a hacer una limpieza y un acomodo de la casa total porque creo que no era bueno que los jóvenes mujeres y hombres se presentaran ahí siendo que parecía un área de hasta para que los asaltaran. La verdad se encontró pésimo en el muro perimetral teníamos cuatro agujeros aunque tuvieran las puertas cerradas podían entrar cualquier persona. Es más, el día que yo llegué al Instituto surgió un asalto en el estacionamiento hubo balazos entonces sí llego y encuentro un Instituto muy mal. Hasta ahorita hemos atendido 55 jóvenes los cuales de los 55 jóvenes ya se empezaron los trámites para los comunes con las escuelas. Ya estamos tratando yo creo que llevamos alrededor de centros universitarios privados son casi 12 que están en espera de firma tenemos tres personas con problemas psicológicos que se han mandado al DIR pero igual de igual manera está sobresaturado entonces sí estamos viendo el apoyo pidiendo el apoyo de un psicólogo ¿por qué? porque ya se empezó a trabajar tenemos a bien el próximo año trabajar unas brigadas de salud brigadas de salud joven vamos a ocupar el apoyo de algunas dependencias de aquí se van a invitar nosotros ya platicamos con algunas personas del Centro Universitario del Pucto Nala y también con la UNE la UNE ya está a disposición de igual manera si se ocupa algo con la UNE desde ahorita desde este momento aunque no se tenga tal un convenio ellos están de la mejor manera de apoyarnos en referencia a la salud dental y creo que tienen otra carrera que nos pueden apoyar así es entonces se está trabajando de esa manera con ellos también tenemos bien participar y hacer un evento constante en las diferentes unidades chicas que no entre tanto del común sino nosotros como instituto empezar a trabajar a limpiar y darle mantenimiento a esas pequeñas unidades donde ya nos han llegado reportes de algunos chavos que están abandonados esas áreas y que a lo mejor nosotros como institución podamos trabajar en mejorar esas áreas que no todos se lo dejemos tanto al ayuntamiento al área que depende de servicios generales o al común de que es también el que se encarga de eso si nosotros como un instituto para los jóvenes entrarle por ese lado también apoyar en la limpieza y que esas áreas para los jóvenes estén en mejores condiciones con respecto a eso nosotros tenemos un plan no sé si nos puede apoyar usted regidor de que alguna de las unidades que tenemos como ambulancias que no están habilitadas como tales porque ya están como desechos entonces quisiéramos tener nosotros la posibilidad de hacer un consultorio ambulante que podría ser precisamente uno de los lugares al que podría acudir yo lo puedo vestir con el médico con los enfermeros y con medicamentos para que vayan a ese lugar y se pueda dar el servicio entonces de alguna manera nada más si necesitamos que nos apoyen con las ambulancias o alguna de las ambulancias para poderla manejar de esa manera tener la itinerancia en las colonias de escasos recursos que ahí podría ser uno de ellos en el caso de los pueblos compañero gracias buenos días todavía mi nombre es Ángel Barajas soy el director de la dirección de protección civil y bombero del municipio así de manera rápida pues recibimos una dirección bastante golpeada con bastantes deficiencias que se han empezado a solventar conforme avanza la administración haciendo un análisis situacional se hicieron tres cuadrantes de atención de emergencias por parte de protección civil y bomberos que es norte centro y sur para lo cual en la zona norte ya se reubicó lo que es la base de aquella zona que ahora ya es forma parte de la central de emergencias norte en coordinación con servicios médicos del municipio se están comenzando a rehabilitar las unidades ya que tenemos una capacidad instalada muy deficiente aquí estamos aumentando en referencia a eso la rehabilitación de unidades para poder aumentar la capacidad de atención de emergencias de la dirección de bomberos se han atendido 422 servicios de emergencias lo que va del mes de octubre nada más y 103 no emergencias como son apoyos capacitaciones visitas y otro tipo de servicios que no entran dentro de las emergencias contra 159 del mes de agosto no se reportaron o como va a estar junto a la administración pasada porque las emergencias no cesan para ver esa discrepancia se tiene ya el proyecto y la puerta de la reapertura de la base 2 ubicada en la zona sur que va a ser un proyecto ejecutivo para que quede en un costado de la cruz verde pajaritos que es la zona más adecuada para tener otra base de bomberos por las cuestiones de vías de comunicación y acortar tiempos de respuesta ante cualquier incidente sobre la zona sur que no tenemos ahorita una base operativa en esa zona para dentro del proyecto se optó por trabajar una vez hecho la análisis situacional en el estallido de la base en tres ejes el preventivo reactivo y el de recuperación en el eje preventivo se llevan a cabo operativos especiales por dar un ejemplo que ya se llevó a cabo el operativo de panteones que se estuvieron trabajando durante lo hizo mención el director de panteones 30, 31, 1, 2, y 3 pero nosotros trabajamos desde el 27 con la verificación de medidas de seguridad en los nueve panteones del municipio se realizaron acordonamientos documentos expedidos a otras dependencias para atender en ese momento la situación de los panteones para evitar algún incidente durante el desarrollo del evento mayor es por dar un ejemplo como se trabaja en la dirección en esos ejes viene el programa anual de Desafolves donde lo vamos a coordinar junto con el director de servicios públicos nosotros realizamos el operativo lo diseñamos lo estructuramos damos la información y lo ejecuta servicios públicos para estar en condiciones preventivas para el temporal de lluvias venidero ahorita nos encontramos en el operativo de estiaje que es la revisión de los diversos tipos de incendios donde hacemos un exhorto a todos aquellos que tengan parcelas que sean agricultores y demás que previo a sus quemas o algo que vayan a ser de limpieza de predios nos hagan llegar un informe o donde se van a realizarlo y nosotros hacer las recomendaciones para evitar propagación hacia otros rumbos y bajar los niveles de contaminación que ya por ser época invernal empiezan a subir los grados de contaminación en el municipio principalmente lo que es zona sur y zona centro hacia el poniente del municipio Loma Dorada y parte de lo que es Lomas del Camichín que son las áreas de mayor contaminación en el municipio se está buscando una creación y acreditación de una nivel especializada en rescate ya que somos la única dirección de la zona metropolitana que no cuenta con una unidad de esas características por medio de un vínculo con protección civil del estado ya que ellos son los vínculos entre OBDA y USAR que son OBDA y OBDALAC perdón que son brazos de apoyo a la ciudadanía por parte de la ONU para tener una unidad de USAR en el municipio especializada en rescate urbano tanto estructural acuático vertical y vehicular ya se tuvieron dos acercamientos junto con el coordinador y el regidor presidente de la comisión de protección civil para empezar a trabajar con el proceso de creación de esa unidad especializada en rescate para el municipio de Petronel para concluir se dejaron de tomar ciertos convenios en la administración pasada uno de ellos muy importante con INEPLAN que ya se retomó ya estoy en condiciones de volver a trabajar con ellos en dos software uno que es el VIMOS Metro y otro SIG Metro que me van a ayudar a mí a georeferenciar todas mis emergencias y poder estar en condiciones de ir actualizando el atro municipal de riesgo que se encuentra desactualizado otra plataforma que también me ayudan a ser característica sobre todo la cuestión estadística y para hacer mapas de incidencia georeferenciados y poder estar en condiciones de generar nuevos operativos o estrategias para evitar cuestiones de emergencia y preventivas es la plataforma de árbol que es una plataforma diseñada por la coordinación con el comisario para tener más información que a mí me nutra mis bases de datos y poder generar operativos de acuerdo a mis necesidades y mapas y principalmente incidencia qué tipo de servicios y en qué zonas se me dan más para poder tener más atención y generar programas preventivos para evitar ese tipo de emergencias en cuanto a la cuestión escolar se va a retomar lo que teníamos anteriormente hace tres años el plan de capacitación en cuestión del plan de emergencia escolar donde se le da capacitación a alumnos padres de familia y maestros para estar prevenidos ante cualquier situación de emergencia que se pusiera a dar dentro del municipio se va a tener ya acercamiento con la educación espero que el profesor Raúl nos coordinemos para esas características para ver de qué manera podemos retomar todo lo referente a la prevención a nivel escolar que se ha dejado de hacer y básicamente es lo que se ha empezado a tener en cuenta en la derecha Buenas tardes nada más para reconocer a la compañera Esther haber convocado a tantas personas de diferentes áreas que son muy importantes para el ayuntamiento las necesidades del ayuntamiento son muchísimas a mi me toca la comisión de servicios públicos municipales estamos aquí en coordinación con el jefe bueno es una área complicada por la falta de las que hacer incluso de material en las que hacer de muchas otras actividades pero en lo personal nos han apoyado están apoyando a la población ya estamos viendo la diferencia entre la administración pasada y la administración que está ahorita este y agradecerles a todos por su interés en que lo personal en que tengamos para resolver los problemas que aquejan a la población que no son poquitos en todos los temas en el tema que le corresponde aquí a la compañera es en el tema de salud en el tema de higiene en el tema de limpieza tenemos problemas de basura problemas de todo tipo y que bueno que estemos todos juntos en esa misma restitura hacia adelante hacia sacar adelante nuestra población que tanto que tantas necesidades tiene mi parte es nada más eso muchas gracias compañero comisario buenas tardes y a todos directores antemano una disculpa por llegar tarde nada más que por ahí se solicitaron algunos eventos y unos problemas jurídicos con el centro estatal de control de confianza que es uno de los temas tan lamentables que nos dejaron la anterior administración hablar de seguridad es un tema muy amplio bastante y no terminaríamos en un par de horas pero los quiero resumir de forma muy general la comisaría la recibimos con 11 unidades totalmente no en condiciones no se podían circular no estaban viables con riesgos todavía hasta para poder circularlas con un accidente que podíamos unir los propios elementos deje de los detenidos los propios elementos nos dejaron un déficit de personal con 649 elementos de los cuales realmente se presentaban yo creo que nada más el 65% de ellos prácticamente uno de los temas que más aqueja pues fue prácticamente la percepción que la percepción en los últimos tres antes de esta que es la cuarta evaluación estaban por arriba de los 86% de lo que es la percepción de inseguridad además de que comisaría tiene déficit en elementos en unidades en el equipamiento prácticamente más de 300 chalecos balísticos y placas balísticas caducados donde ya no hay garantía para algún tipo de enfrentamiento que pudiera responder a la empresa solamente contamos vigentes 100 para una plantilla que ahorita prácticamente ya tenemos para cubrir un poco más los espacios de 700 solamente 100 chalecos balísticos armas aseguradas robadas y extraviadas casi las 100 de las cuales derivaron en procedimientos derivaron en denuncias y ahora la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Secretaría de Seguridad del Estado nos están al ayuntamiento como entidad le están cobrando todas las multas que no se hicieron respecto a todo ese armamento el déficit va también en cuanto a los exámenes de control y evaluación de confianza va en cuanto a la capacitación que es uno de los problemas que ahorita vengo por eso la disculpa porque me dejaron una lista de procedimientos para correr a 116 policías de 649 el problema no se traduce solamente en el déficit de equipamiento y personal sino que traducidos de forma jurídica en un juicio estaríamos hablando de más de 52 millones de pesos en casos que hubieran cerrado esos procedimientos y que en su momento si no fueran todos la mayoría son resoluciones que ganan en promedio dos años y oscilan entre los 450 y 500 mil pesos tomando el rango de policía porque puede auxiliar y puede subir tomando en cuenta el ingreso que tienen ahora es decir aunado los problemas laudos que ya tenemos de administraciones pasadas y anteriores de hecho que se resolvieron ya algunas en menos de 3 años nos están cobrando ahorita ya llegaron arrestos ya llegaron multas ya prácticamente hay que dar un rendimiento a varias ejecutorias prácticamente es una corporación la que recibimos en todos los aspectos no limitado exageradamente limitado hoy en día ya logramos con el apoyo de nuestro señor presidente tener 25 unidades de manera conjunta con protección civil y en su caso con la infraestructura operativa prehospitalaria ya tenemos 6 unidades de detención prehospitalaria tenemos ya motobombas camiones funcionando vehículos ligeros porque hemos caminado de la mano las 3 áreas de forma preventiva no solamente de forma unilateral de manera general es un estatus porque no terminaríamos de hablar de todos los problemas legales y consecuencias que ahorita ya prácticamente nos han aquí en el área ah perdón lamento mucho a cortarlo habíamos tenido acuerdo de 5 minutos pues hemos estado extendiendo porque los temas son muy importantes los son muy importantes el de seguridad es un tema que nos convierte a todos es mucho muy importante pero si tenemos ya el tiempo corto tengo que entregar la sala y los regidores se tienen que retirar en 30 segundos nomás ahí tenemos 3 temas principales lo que viene siendo la violencia contra la mujer que es una obligación ya el programa de lo que son en la busca de personas desaparecidas con la comisión estatal de personas desaparecidas y el programa en su momento también dirigido a los elementos aquellos que no pueden portar un arma de fuego porque tienen problemas psicológicos y que la sedena ya no puede autorizar la portación de arma de fuego son 3 temas muy importantes que hemos trabajado con diferentes áreas de la actual administración bueno nada más comentar nada más nada más comentar con respecto a lo que nos está informando el comisario tuve el gusto de hacer una visita en esta semana a la comisaría llevando una comitiva de una empresa tecnología avanzada en donde nos está ofertando un programa de un proyecto de C4 para tener un proyecto propio de vigilancia en nuestro municipio y no depender del estado entonces creo que son avances muy importantes que yo creo que muy pronto podremos tenerles buenas noticias al respecto muchas gracias gracias rápidamente es que ya tengo que clausurar tengo un contacto muy directo con el ingeniero el coordinador de vectores de la región sanitaria 11 le hice una consulta con respecto a los panteoles si podía tener la publicación y me acaba de responder que dice que una vez que se retire los depósitos diversos chicos floreros hacemos una encuesta de escorpionología y valoramos la publicación o sea va a ser una revisión primero después de que se retiren los floreros una revisión la región sanitaria tiene hace una revisión y determina si es necesario comunicarla excelente excelente noticia bueno el siguiente punto de la orden del día sería asuntos varios compañeros recibidores si podemos aburrirla os debemos agradecerles a todos los directores y felicitarla a usted presidenta y bueno no puedo dejar de manifestarle nuestro respaldo a todo el área de seguridad y de emergencias que creo que está haciendo una muy buena la voz desde la oposición creo que hay que reconocerlo que está haciendo bien hecho y creo que apostarle al tema de la seguridad en las condiciones que dejaron el municipio en este tema y dar resultados es digno de reconocerlo pero también de ratificar todo nuestro respaldo para todas las decisiones que se tomen para fortalecer estas áreas muchas gracias gracias dando el seguimiento a la orden del día en el séptimo punto tenemos señalamiento del día y hora de la próxima sesión quedando abierta ustedes dan su confianza y ya sería nada más la consura siéndola una de la tarde con tres minutos el día 19 de noviembre 2021 les damos por plasurada esta sesión ordinaria de la comisión de iglesia de servicios médicos de seguridad e higiene gracias